Los residentes en el ensanche Luperón aseguran que las tres personas que cayeron abatidas este miércoles tenían en zozobra a los moradores con los constantes atracos. Esto pues piden a las autoridades implementar el patrullaje las 24 horas del día. Aris Beltré se encuentra en vivo desde ese sector con toda la información. Aris, cuéntanos. Adelante. Saludos a Gabriela, a Ginette, así es. Me encuentro aquí en el ensanche Luperón donde las personas que residen aquí en esta demarcación han informado o denunciado más bien que los asaltos se producen las 24 horas del día y piden ellos que realmente sea aumentado el patrullaje como ustedes han adelantado. Ellos aseguran que una evidencia de que los asaltos se producen diariamente a cualquier hora es los videos que han suministrado Noticias S&N donde se puede ver que tanto en la vía pública como en los establecimientos comerciales y la banda pues entraban y asaltaban a cualquier hora. Y también ellos han informado que los tres hombres cayeron en la esquina de la calle 37 de aquí de en Sanche Luperón, donde los moradores expresaron a Noticias S&N cómo se originó la balacera. El presunto intercambio de disparo entre los agentes y los desaprensivos de acuerdo con el vocero de la entidad, el hecho se registró cuando los hoy obsesos se resistieron a ser arrestados por la patrulla que los perseguía. Los tres hombres fueron trasladados al hospital Moscoso Cuello en estado cadáverico posteriormente enviados al nacimiento. Que la delincuencia está muy fuerte. Si está esa forma, están limpiando, también porque la sociedad, la gente anda en la calle en pánico. Hace como dos semanas me han quitado un celular. Los muchachos venían, aparecen en un vehículo y nosotros no dimos cuenta por el tiroteo que se armó. Las personas que están cerca, que pudieron visualizar correctamente las cosas que estaban pasando, si dicen que los muchachos dispararon primero. A la policía que traten de hacer lo mejor que ellos puedan, sin hacer daño. Y a esos delincuentes que, ¿qué vamos a decir? Que si la policía lo puede agarrar y se lo lleve a la corte, que sea mejor. Yo pensaba que eran fuegos artificiales. Yo estaba en la casa y cuando la vecina me llamó y me dijo que en la casa de ella, yo estaba sentada media hora antes, que los tiros entraron a la casa, que la tuvieron a matar a ella. Entonces yo le pedí permiso a la policía y pasé hacia la casa. En los archivos policiales, estas personas, dos de ellos, los que han sido ya identificados, figuran con varios registros por robos, asaltos a mano armada y otros delitos. En tanto que también eran buscados de manera activa en atención a varias órdenes de arresto. En poder de los hoy obsesos fueron ocupadas tres armas de fuego, cuya procedencia aún se investiga. Las víctimas fueron identificadas como Adrián José Mercedes Durán, alias El Meño, de 21 años, Brailin Martínez, alias Brian, de 25, y una tercera persona aún no identificada. La policía informó que más adelante estará ofreciendo mayores detalles de este hecho acontecido aquí, en este sector del ensanche Luperón. Pero lo cierto es que las personas que residen aquí, se le han pedido a las autoridades que se aumente el patrullaje, pero que este sea a las 24 horas del día. Por supuesto, Ginette, a las 10 de la noche en nuestra emisión estelar vamos a tener detalles ampliados de esta información. Ahora yo paso contigo a los estudios.